hola muchachos que tal bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a aprender una canción se llama my testimony el testimonio de elevation worship la canción está muy simple no lleva muchas notas en el intro de la canción lleva es un sí es un sí un sol sostenido y un mi bueno en nosotros en el primer verso no vamos a entrar que lleva un sí un mi un sí y un mi y luego va a un sol sostenido a un mi a un sol sostenido a un fa sostenido y a un sí y de ahí se va directamente al coro las notas del coro es que también nosotros no vamos a entrar nosotros vamos a entrar en el segundo ejemplo empieza el primer verso segundo verso nos entramos nosotros y de ahí no entramos nosotros cuando empieza el coro sólo la voz y creo que la la acústica pero la nota del coro es una sí es como es como el es como el intro es un sí es cuatro tiempo en el sí un dos tres cuatro un dos un dos dos tres cuatro un dos un dos así está el coro entonces pero así está la canción nosotros no entramos en el verso entramos en el segundo verso viene el coro y luego viene el tercer verso donde nosotros entramos y en el coro de nuevo y ahí y ahí viene el coro y viene el intro otra vez dos veces creo y ahí nos vamos al puente las notas del puente es un un sí y un mi pero hace este en vez de ir acá vamos a una octava entonces vamos a hacer esto entonces es un sí y un mi y hacemos como tiene esos adornos ya si tú quieres lo puedes hacer es entonces usamos la octava y así es sí es un sol sostenido y le digo eso sí es un sol sostenido sí sol sostenido luego mi y le digo eso sí y cae a mi luego sí o puedes venir aquí en la octava de mi entonces eso es tu gusto si tú quieres meter el adorno pero así está la canción y luego así viene después del después del puente viene otra vez el coro la canción termina en sí entonces la canción es 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 muy fácil me gustó mucho la canción creeme que desde que escuché me gustó mucho así que espero que se encuentran bien cualquier duda o pregunta aquí abajo me pueden dejar su comentario cuídense adiós